Isabel Campos, bueno, una de las vecinas acá de Uriburu y Moreno aproximadamente, estamos, bueno, en la presencia de una protesta donde ustedes están reclamando, bueno, el corte de luz hace horas y hace días. Para mí no es una protesta, para mí es un derecho, ¿me entendés? Somos todas mamás con chicos que tienen derecho a tener su luz, a dormir tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué te digo tranquilo? Acá a una hora de noche se corta la luz toda la noche hace cuatro días y hace cuatro días y cuatro noches que venimos escuchando disparos, que no sabés para qué casa son los disparos, ¿me entendés? Y nosotros así no estábamos antes. Sin embargo, ahora tenés que estar durmiendo con el corazón en la boca y si tenés, qué sé yo, como quien dice el permiso de dormir, porque si no tenés que estar despierta todas las noches. Isabel, bueno, esta zona son los edificios, hay mucha gente... Tener el edificio, tenés acá todo Flamarión, tenés todo acá, viene hacia la vía adentro de la guardia, por todo lado, pero acá hace cuatro noches que ya estamos sin luz, ¿me entendés? Y somos toda la mayoría, somos toda mamá con hijo. ¿Qué respuestas están teniendo desde la EPE, desde el municipio, se acercaron? Me contaban que desde el lado de Oroño pusieron un generador de energía, pero este lado no. Lo que vos ves allá atrás, el generador lo tienen solamente los edificios que están allá. Hoy acá vino la luz, a las nueve de la mañana se cortó a las diez de la noche, a las diez de la mañana como una burla, ¿me entendés? Sí, una hora, después de cuatro días, ¿me entendés? Y yo pienso que así como todos los demás chicos tienen derecho a dormir con la luz prendida, sin tener miedo a levantarse, porque vamos a hablar, todas las criaturas tienen miedo de noche sin luz, los míos también, tanto los míos como mis sobrinos, como mis vecinitos, todo. No estoy acá por mí, ni por los grandes, estoy acá por las criaturas. La protesta va a seguir un rato más, esperan que los vecinos se sumen. Hasta que tengamos una respuesta. Convocan a los vecinos, al resto. Convocamos a todos los vecinos, porque estamos acá, ya ayer salieron de aquel lado del Noriburo y San Martín con inseguridad. ¿A qué no vas a tener inseguridad si está toda la cuadra sin luz, me entendés? Acá hace cuatro noches que estamos así, y acá ya empezaron a los tiros, me entendés? No podés dormir tranquilo sin saber si el día de mañana te levantás y te despertás y te dicen cagaron a tiro a fulano y lo mataron adentro y sin enterarte porque está todo oscuro, no vas a salir, me entendés a lo que voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!